¡Muy buenas chicos! ¿Qué tal? Yo soy Shaynegan y bienvenidos un día más a un capitulito de Goldfit con mi amigo TeudysGamer. ¿Cómo estamos? ¡Hola Willy! ¡Hola! ¿Qué tal Fargan? No, no en serio. Oye, me gusta, no, hola, muy buena. Me gusta tu gorro, eh, la verdad. ¿Has visto? Me he puesto un sombrerito y encima he cambiado la animación de la trayectoria. Oye, esto es como muy fácil. ¿Aquí hay trampo o hay cartón? Sí, sí, sí. Si te das cuenta hay como algo levantándose al final. Yo es que también lo veo muy fácil, pero en realidad, esto parece mentira, eh. Ahí estamos. No me diga... Como vosotros, compañeros. Y yo voy y me quedo cortito. Así me gusta, cortito. Oye, que sombrito más chulo. ¿Te has pillado, no? Así me gusta, dos veces cortito. A ver, la gente tiene que entender, hay que decirse... El ratón lo tengo un poco rotito, eh. Ratón, tontón. Tengo el ratón, ¿cómo se llama el mapa de hoy, Teodis? ¿Qué se ha olvidado? Eh, Weiner. Weiner, es verdad. Weiner es que creo que es un mapa especializado para hacer en un tiro, si consigues hacerlo. ¿En serio? ¿Es solo para un tiro? Teóricamente. Pues ya voy mal. Yo también. Bueno, la primera he hecho un tiro, así que está bien. Vamos aquí a Rosca. Sí, este de dos, como yo, o sea, me sigue sacando dos. Madre mía. Por supuesto, Teodis, por supuesto. No voy a conseguir ganar en la vida. Pero, espera, se supone que esto es un mapa especializado para hacer tiros en uno. Sí, eso... Bueno, yo ya he visto la sucia, eh. Pero no sé si va a poder funcionar la sucia aquí. ¿Rebotar en el borde aquel? ¿El de la izquierda te refieres? A ver, veo una sucia yo, pero la veo imposible. Yo también. Yo también, el de la izquierda, pero es que lo veo un poco extraño. Y me llama mucho la atención, esa es el centro. Adiós. Esa es la sucia, esa es la sucia. Sí, que ella hace la sucia, pero no, eh. No, 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 no. Y veo... Voy a probar a ver esto aquí. ¿Qué es lo que hay? Vale, está chupadísimo, hombre. Ahora sí. Ah, amigo. Vaya. Nota mental. Nunca saltar así en los bordes. ¡Ay! Me cachera mal. ¿Ha entrado? No. ¡Uf! Ahora sí. En cuatro. Vale, yo voy a por el cuarto. Ahora te escupe y te cagas en todo, señor Tedeus. Me ha matado a alguien. ¡Pero cómo me escupe! A ver, esta parece sencilla. ¿Has dado? Sí, sí. Incluso creo que dejar el peso muerto casi que sí. ¿Ves? El peso muerto. Sí, sí, sí. ¿Lo has metido? Sí, sí, sí. ¿Qué dices, tío? Y es que le he tirado demasiado fuerte. Ya, es que yo... Ahí estamos. Como lo veía la bajada, digo, hay que dejar el peso un poco. ¡Oh! Sí, sí. Pero, madre mía, o sea... Está como... A ver, como... Prefiero posicionarme... ¡Uf! Ahora le he cagado. ¡Ay! ¡Hola! Tenemos que retroceder para tomar carrerilla. Bueno, sí, tú retroceder. Tranquilo. ¡No me fastidies! ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Wow! El tren, ¿no? El tren, ¿no? Sí, no sé cómo me ha entrado ahí, la verdad. O sea, me había pasado y como que me ha vuelto para atrás. A ver, a ver, a ver... ¿Esto en uno? ¡Oh! ¡Maldita sea! Dale más fuerte, Dago. ¡Ay! Yo pensé que no lo había... Se veía como si se fuera... ¡Hola! ¿Pero qué ha hecho Willyrex? Yo nada. Oye, esto de tiro en uno como que no, ¿eh? He hecho una sucia. No está mal, no está mal. Yo prefiero no ser tan sucio. Bueno, me han salido solas. Si tú sabes que yo y la sucia no nos llevamos. Pues nada, tú fallas ahí. Ahí estamos. Perfecto, compañero. Perfecto. Ese salto, ese salto me ha margado la partida. Bueno, y este tiro también. No, esto es... Esta venta... ¡Ah! ¡Se ha quedado ahí! ¡Parele! ¡Maldito ratón! Ratón chiquitín, tin, tin. Uy, se paró porque está torcido. No tengo ni idea, pero ya... ¡Ay, si es que no va fuerte! ¡Uy, he pasado! ¡No salgas! ¡Uf! Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. ¡Pero sube Willyrex! ¡Uf! ¡Adiós! Vale, espérate. Voy a intentar que el ratón... A lo mejor si le aprieto así, tal, casi... Vale, buena. Esa es buena, esa es buena, esa es buena. ¡Ay! Un golpe más. Es muy complicado, eh, jugar con el ratón así. El ratón, el... ¡Hala! Es que va cuando quiere, eh. Bueno, vale. Pero mira, me he puesto el color azul y los corazones para que me tranquillicen, ¿sabes? ¡Qué bonito, ¿no? Sí, sí, sí. Es para darle a mis subs un poco de amor. Sí. ¡Uy! Te ha hecho el lío de Montepío. ¡Venga, por! A ver, a ver. Ahora entra. ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora! 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 Que yo soy Dago, ¿no? Pero ya no soy muy directo. Así, 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 así. Así, así me gusta. La verdad es que así me gusta mucho. La ha metido en tres, supongo, ¿no? ¡Hoya! ¡Uy! ¡Ah! ¡Se da rata! ¡Pequeña rata! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, me gusta! ¿Sabes? ¿Sabes que tengo el ratón mal? Y ha ido a hacer, ha ido a hacer daño. Porque ha ido. ¡Ah! Si, 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 ahora tienes, hombre. Si, te lo he puesto, te lo he puesto más fácil incluso. ¡Ha ido a hacer daño! Vale, a ver. Aquí cuántas banderas hay. Una, una. Estamos en el hoyo nueve. ¡Vaya, adiós! ¿Dónde te has ido? ¡Oh, adiós! Al otro mapa. ¿Te has ido a donde estábamos antes? Ahí estamos, el dos. No, este es nueve. Mira, el décimo. ¡Hala! No, no, no. Antes muy fuerte, ahora muy frio. ¡Ay, ay, ay! Teudis, continúa así, compañero. ¡Vaya, ya! Yo voy con calma. ¡Oh, oh, oh! Buenísima. Yo voy con calma. Oye, ¿no estarás siendo un maestro con el ratón roto? Pues puede ser que sea mejor con el ratón roto que con el ratón... ...pionando. ¡Hala! ¿Cómo se tuerce? ¡Hala! Pero me ha salido bien, me ha salido bien, me ha salido bien. ¡Me ha salido bien! ¡A mí también! Ahí está, perfecto, dos. No sé si será el mapa de hacerle en Hall in 1, porque lo ponía en el título. Pero será en el... ¡Uf! ¡Uf! Estás quedando ahí en la puntita, casi no entra. Ya, pero he tenido suerte. No sé por qué. Hoy está la suerte de mirado. Bueno, tampoco, pero... ¡Oh! Casi. ¡Hala! ¿Qué ha pasado, Willyre? ¡Uy, que entro! ¡Uf! Me he quedado el borde. ¡No me hagas sucia! ¡No me hagas sucia! Me estabas apuntando. Sí, te estabas apuntando. Incluso ya tenía cargado el palo. Por eso estaba nervioso. ¡Estaba muy tentado, Trudis! Digo, 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 me lo va a hacer, me lo va a hacer. Es que te lo iba a hacer. Nos conocemos, Dao. Vale, Dao, mi fejito. ¡Hala! Me voy contigo. ¡Vale! Me voy contigo. ¡Hala! ¡Uf! ¡No me pastilles! ¡Ya no se puede ser el tron en esta vida! ¡Hala, Willy! ¡He vuelto! Que, por cierto, me he cambiado la animación y ahora en vez de pizzas estoy hecho humo. Me tiro peos. ¿Me estás echando humo? Sí. ¿No será tu coche de carrera? ¿Puede ser? Me he puesto un montón en la pelota. Además, tengo un sombrinito súper chulo. ¿Un motor en las pelotas? Sí, en las pelotas, sí. ¡Hola, Trudis! Yo voy bajando tranquilamente. ¡Hostia, Kikobor! ¡Vale, mira! Por un momento pensé que del rebote volvíais a entrar. ¡Ojalá! Yo por un momento también tenía esa fe. ¡Ahí está! ¡Uf! ¡Uf! ¡Oh, qué cortito, Teudis! ¡Qué cortito! ¡Sí! No doy pa' más. ¡Eh! ¡Vale! Un suscriptor me dijo... Bueno, un suscriptor no. Lo leí por ahí. Que se puede reiniciar el tiro. No solo la partida. Eh... Sí lo he leído hoy con la F. ¿Con la F o la T? Uy, ¿esa luz? De la L. Lo acabo de descubrir hoy. ¿Eres tú el que hace la luz? La L. Sí, sí. De la L. Mira, la voy a dejar todo el rato puesta. Está guapísima. ¡Uh! ¡Vamos, vamos! ¡Uh! 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 ¡Ese palo no está homologado! Yo soy Gani, así que voy a ir con las luces de la discoteca en chifar. ¡Habéis fringido la... ¡La... ¡HOLO! No fastidies, tío. ¡Caún no había parado! Nunca te fíes, nunca me... ¡Le voy a apuntar! Por exceso de velocidad. Exceso de swag. Ah, la otra vez desde aquí. Genial. Y de la F... ¡Oh! O sea, de la R, ¿te acuerdas que reiniciábamos, no? Sí. En el nivel entero. Pues de la F reinicia desde donde te has quedado antes. Sí, eso es lo que no me queda claro, porque... Puede venir muy bien, pero hay partidas como la anterior que hicimos. ¡Uh! Sí, sí, sí. Esa no hubiese hecho muchísima falta. Sí, te acuerdas. Me había llegado cada vez que caíamos ahí abajo. Sí, sí, sí. Esa fue mortal. ¡No! Pero... 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 ¿Qué haces en medio, tío? Tú tranquilos, yo también tengo que volver ahora. Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Uh! ¡Oh! ¿Te has pasado un poco? Ahí estamos. El 3. Pero... ¿Qué haces? No lo sé. Da un poco de ángulo para centrarte. Ahí estamos. Ahora le tienes que dar fuerte, ¿eh? ¿Te udís? No, 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 no. Sí, sí, sí. Bueno, si quieres quedarte corto con ahora, que ya me imagino que te vas a... ¿Puedo hacerte luz? No. Es que... El ratón... El ratón tontón. Si le doy muy fuerte, o sea... No tiene punto medio. No tiene punto medio. Madre mía, es que tu ratón... Es que es muy fuerte tu ratón. ¿Ves? No tiene punto medio. Ostras. Eso ha dolido, ¿eh? Eso ha dolido, cabrero. ¡Oh! ¡Qué suerte! La sucia, la sucia. La sucia. ¡Anda! Con la F, ¿no? ¡Uy, me vas a tirar! ¡Hala! ¡Hala! Que cada vez que haces eso, te suma dos puntos. ¡Vaya, ya no es tan sucia! ¡Oh! ¡Ustras! ¡Hala! Dagon, espérate un momento. Póngame, póngame. ¡Uy! 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 ¡Qué humedad un ataque! ¡Casi entra, tío! Menos mal que tengo aquí los corazones que me tranquilizan. ¡Adiós! ¡Pero bueno, Willy! ¡Casi entra, tío! Con el empujón que me has dado. O sea, si le das a la F, ¿te quita dos puntos? ¡Sí! ¡Venga, como lo has hecho tú, lo voy a hacer yo también, para que lo vean mis suscriptores. Vale, vale, hazlo, hazlo. Pero cinco o seis veces seguidas, para que lo vean bien. Es verdad, te quita dos. Te quita dos, no es buena idea. Tampoco es buena idea darle muy fuerte ahí, porque el bote ese... ¡Uf! Sí, sí, me he dado cuenta, me he dado cuenta cuando estaba revisando. Ven aquí, Teudis, ven conmigo. ¡Ven con Dao! Voy, 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 cariño. Espérate, que voy poco a poco. Que voy más seguro. Sí, a ver. Ya estoy. No me empujes. ¡Oye! ¡Eh, tío! ¡Oye! ¿Se da cerdo? Pero eso no me afecta, la meto igual. Entra, por favor. No me lo creo. Uf, te he rascado uno. Pero bueno, tú te vas a rascar como siete, ocho. ¿De verdad? Es que no te gusta cuando te empujas, Teudis? Yo pensé que te gustaba cuando te empujas. Pero contra el muro, Dago, no contra... ¡Hala! Uy, ¿qué es la última? Uy, que bonito es ese arcoiris, ¿no? ¡Hala! Tan for Friday. Gracias por jugar. Quería hacerte una sucia sucia. Que me digan que no se ingresa, madre mía. ¡Oh! ¿Qué dices? Pero bueno, Dago, no está tan tranquilo. ¿En cuánto lo has hecho? En tres, creo. Yo cuatro. Creo que te ha ganado. Quince puntos más acá, seguro. Pues... ¡Uy! Un caso militar me han dado. Veintitrés puntos más acá. Eh, veintitrés puntos algo, sí. Veintitrés puntos algo está ganado. Es que está... Es que la... ¡Uff! A ver, ¿cuál te ha ido mal? La quince, tío. La quince ha sido la peor. La quince me ha ido fatal, lo sé. Ha ido fatal. La quince. Y la siete un poquillo también. Pero bueno. No pasa nada, ¿eh? No pasa nada. Oye, es menos de veinte. De lo que estamos acostumbrados, menos de veinte. No, siempre estamos en veinte, pero ahora ha sido veintitrés. Estamos empeorando. Ah, es verdad que me he liado. Bueno, bueno, chicos. Si os ha gustado este vídeo, dejad un buen like. Dejadnos aquí en los comentarios si queréis algún tipo de mapa o algún tipo de reto que queréis que hagamos. Y nada más que deciros que suscribíos a mi canal. También suscribíos en el canal de Teodis, que también va subiendo un día así, un día o no como yo, los mapas de Minigolf. Y os lo dejaré en la descripción, ¿vale, chicos? Para que os podáis suscribir. Y darle a la campanita para que si os pase ningún vídeo de estos ni ningún otro de los que voy a ir subiendo. Así que nos vemos en el siguiente capitolito. Adiós. Goodbye. A que después llegas que no se ingre. Adiós. 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 Adiós.